Mira, yo soy paramédico, siempre me gustó la actividad de rescate, así que bueno, decidí cuando se abrió la convocatoria anotarme y acá estoy. La verdad, el beneficio que tenemos nosotros es la gratitud de la gente y bueno, sí, es algo que nace y que gusta. Son muy curiosos, muy curiosos, saben mucho. La verdad que es muy lindo compartirlo con ellos también. Es una gratitud también, un regalo. Y ayudar más de todo, me gusta ayudar, aparte te hace sentir bien, especial. Así que bueno, es importante saber lo que es los primeros auxilios, saber lo que le pasa a los demás, así que acá se brindan los cursos, los primeros auxilios, RCP, DEA, y es importante que mientras más gente sepa, más vida salvás. Yo pensaba que iba a ser más duro, pero no, no, son muy buenos compañeros, lo que vos necesitás, ellos están ahí y la verdad que no me puedo quejar porque son muy buenos compañeros. Es mi segunda casa.